No, 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 por supuesto Me esperó No voy a marchar No voy a alejarme Sin antes decir Que lloro Que sufro al mirarte Tan cerca mis manos Sin poderte así Quiereme Porque ya creo merecerte Porque ya logré ponerte En mi alma Tu más grande altar Ay, pero quiereme Solo vas a una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo La luna y el mar Yo que soñé Me contener a una reina Que mandara En mis adentro En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime Dime que sí Solo vas a una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo Son el cielo Son el cielo La luna y el mar Son el cielo Y yo que soñé Con tener a una reina Que mandara En mis adentros Ya no tengo que buscarla Porque en ti Todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Dime que sí Solo vas a una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo La luna y el mar Son el cielo La luna y el mar Son el cielo La luna Y el mar Que se quede infinito Sin estrellas O que pierda El ancho mar Su inmensidad Pero el negro De tus ojos Que no muera Y el canela De tu piel Se quede igual Si perdiera El arco iris Su belleza O las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas Tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y el canela Que me llegan A desesperar Me importas Tú Y tú Y tú Y tú Y solamente Tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Ojos negros Y el canela Que me llegan Que me llegan A desesperar Me importas Tú Y tú Y solamente Tú Y tú Y tú Me importas Tú Y tú Y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Fu Tú Y tú 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 Más que tú Porque tú Gracias.